La Dirección de Inspección y Reglamentos no expedirá permisos especiales durante los festejos patrios, según dio a conocer su titular, Juan José Velázquez Hernández, quien señaló que el establecimiento que exceda o viole las disposiciones sanitarias establecidas durante la pandemia del coronavirus será acreedor a la clausura. Mientras no se levante el tema de la contingencia, nosotros vamos a continuar con la verificación permanente. Entonces, hasta el tanto no se levante la contingencia sanitaria, todas esas restricciones, todo el protocolo se va a tener que continuar respetando. ¿En caso de que alguno rompiera este protocolo, hubiera números? No van a ser gladiados, tenemos a las 274 clausuras, entonces no va a cambiar nada en ese aspecto, hasta el tanto se repito la contingencia acera y se levante. Es de destacar que por disposición del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud Jalisco, se ha dispuesto la clausura de los eventos por motivo de los 10 aniversarios del grito de independencia, a efecto de evitar la aglomeración de personas y con ello aumentar el riesgo de contagio del coronavirus. Señal informativa, Javier Frías.